Esa melodía que nos dice Se prendió la fiesta, mi gente Ritmo Zapateando, zapateando por aquí Con sabor Se prendió la fiesta, vamos a bailar Bien zapateadito, vamos a gozar Bien agarradito, vamos a zapatear Vamos a empezar a bailar con los éxitos Uno de los amas que nace desde el menino de Ecuador Para Barrio Sinei Mi compadre, el famoso malo El bomba Toda la familia Segundo La familia Castilla La página número uno de la zona norte Son lideros Villa Victoria la fe Ahora Zapateando, zapateando por aquí Se prendió la fiesta, vamos a bailar Bien zapateadito, vamos a gozar Bien agarradito, vamos a gozar El famoso malo El famoso malo Un rapidito El canalito de bolinas Se prendió la fiesta, mi perro la yuda 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 Con el barrio Sinei Con el barrio Sinei Vamos a bailar Haciendo la fiesta, mi perro la yuda Que viva los que bailan hasta que salga el sol Que viva mi gente Que viva mi gente Que viva mi gente Que viva los que bailan hasta que salga el sol Que es el sabor Así ¡Qué chulada, qué chulada! Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV El inmortal, sonido El Guara Costa, Sierra y Oriente Y la región insular Así Así nomás Se prendió la fiesta, vamos a bailar Bien zapateadito, vamos a gozar Y dando un pasito pa'lante y para atrás Bien zapateadito, vamos a gozar Y dando un pasito pa'lante y para atrás Bien agarradito, vamos a zapatear Sirvo a un wikisito por lo menos horror O tal vez currincho que sale mejor Y de chumadito me pongo a bailar Haciendo el pasito pa'lante y para atrás Y de chumadito me pongo a bailar Haciendo el pasito pa'lante y para atrás Que viva mi gente Que viva mi gente Que viva mi amor Viva los que bailan hasta que salga el sol Así Así ¡Llega la baila algo! Ahora Pateando, zapateando por aquí Se prendió la fiesta, vamos a bailar Bien zapateadito, vamos a gozar Y dando un pasito pa'lante y para atrás Bien zapateadito, vamos a gozar ¡Algo en eso! ¿Algo en eso? ¿Cómo se va? Un pasito pa'lante y para atrás Se ve una de las rolas Desde el Ecuador de mis amores Sirvo a un wikisito por lo menos su rol O tal vez currincho que sale mejor Y de chumadito me pongo a bailar Haciendo el pasito pa'lante y para atrás Y de chumadito me pongo a bailar Haciendo el pasito pa'lante y para atrás Que viva mi gente, que viva mi amor Viva los que bailan hasta que salga el sol Que viva mi gente, que viva mi amor Viva los que bailan hasta que salga el sol ¡Zapateando, zapateando! ¡Qué chulada, qué chulada, qué chulada! ¡Viva los que bailan hasta que salga el sol! ¡Señoras, señores de los que bailan hasta que salga el sol!